¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? Yo estoy aquí desde mi casa. Al final estuve todo el año desde mi casa, porque no pudimos ir al jardín. Y estos días del mes de diciembre, que viene Navidad y las fiestas de fin de año, y que están por venir los Reyes Magos, estos días para mí son mágicos. Y a veces a la noche no puedo dormir. Como ayer, que no podía dormir, y me puse a imaginar. Y me imaginé un cuento. Y lo escribí. Y ahora se lo voy a contar, pero no tengo un libro, porque lo escribí en la computadora. Y el cuento dice así. Había una vez un jardín de infantes que tenía de nombre Santa Clara de Asís. En ese jardín de infantes, todos los días iban muchos nenes y nenas. También iban señoritas. En ese jardín de infantes había muchas salitas. Estaba la salita amarilla, salita azul, la salita verde, la salita violeta, la salita naranja, y la salita celeste. También había muchas señoritas. Estaba la señor Maga, la señor Sofí, la señor María Belén, la señor Jackie, la señor Lorna, la señor Laura, la señor Sabri, la señor Noé, que iba todos los días para jugar con las pelotas, con los aros de educación física, y la señor Mariana, Miss Mariana, que iba todos los días a hablarnos en ese idioma raro que muchas veces no entendíamos. Hablaban en inglés. Compartíamos muchas cosas en el jardín, en las salitas, en el parque, en la merienda, con nuestros amigos. Pero un día, llegó un virus, que se llamaba coronavirus, y nos dijeron a todos que teníamos que quedarnos en casa para no contagiarnos. Desde ese día, estas señoritas se encontraban con cada uno de los nenes por medio de una computadora. No podían tocarse, no podían abrazarse, ni jugar juntos en el mismo lugar, pero se veían igual a través de una pantalla de compu o de celular. Ese amor no faltaba al no poder abrazarse. Lo tenían por medio de una mirada, por medio de una sonrisa, a través de un dibujo, de una canción, de un mensaje, de un video, de una cartita, de un mensaje de audio, de todas las actividades que preparaban en casa junto a su familia que siempre estaba apoyándolos. Todos pensamos que eran sólo 15 días sin ir al jardín, pero no, esto se fue estirando, se fue estirando, se hizo muy largo, largo, sí, como una viborita, y había que seguir quedándose en casa para cuidarse. Pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron tres, pasaron cuatro, pasaron cinco, pasaron seis meses, siete, ocho, nueve, y esto siguió. Y está terminando el año y seguimos compartiendo momentos a través de una pantalla, de celular o de compu. Se vino diciembre, armamos el arbolito de navidad, se viene la entrega de medallas, tan esperada por los nenes de sala de cinco, el cierre de año, nostalgia, por no poder encontrarnos en el polideportivo, con nuestros trajes, nuestros brillos, con todos ustedes. Todo el año, a través de una cámara, qué frío parecía todo esto, pero el amor, el amor siempre estaba, el amor de las seños, el amor de las familias acompañando, el amor de ustedes, los nenes. Quiero que sepan que a través de esta pantalla los llevo en un pedacito de mi corazón. Cada día pienso en ustedes, los quiero mucho, mucho, tanto y tanto. Espero que a ustedes les haya gustado este año, diferente, compartido a la distancia, pero siempre juntos. Les envío un beso súper requete gigante, como dice Juancho, y como dice la señora Ceci, que Dios los colme de infinitas bendiciones. Un beso gigante.